Y como les decíamos hace unos minutos, continúan las celebraciones aquí en el estado de la Florida tras levantarse la prohibición para los matrimonios homosexuales. Tal como hizo en la cobertura de ayer, hoy está a cargo de Nara Rosa. Fue una noche histórica y cargada de emoción en el sur de la Florida que muchos aquí pensaron no llegaría jamás. Luego de muchos años de luchas en las cortes federales y estatales, finalmente estas parejas gay pudieron darse el ansiado sí. El poder pronunciar un mismo apellido fue mágico e irreal para esta pareja que llegó acompañada a la corte de su hijo adolescente. Hoy me siento que es un día histórico, un día que todos hemos esperado durante muchos años. Creo que es un derecho que nos hemos ganado a través de toda esta lucha. Hay 48.500 parejas homosexuales que viven juntas en la Florida como Andel Meid y Anthony Butela. Tener los mismos derechos que todo el mundo y declarar el amor y el respeto que nos tenemos en frente de todo el mundo sin temor a escondernos o a avergonzarnos por eso. Esta sargento de la policía de West Miami y esta maquillista celebraron, según ellas, un triunfo que esperan envíe un mensaje de amor. No importa qué es sexo, color, no importa. Somos humanos y nos queremos. No hay nada malo con eso. No hay que estar poniéndole nombre que sí somos gay, que sí. Somos humanos y que el amor habita en toda la creación. Pero no todos celebraron con entusiasmo este acontecimiento. Los obispos católicos de la Florida y la arquidiócesis de Miami enviaron el siguiente comunicado. La redefinición del matrimonio civil para incluir a dos personas del mismo sexo tendrá consecuencias de largo alcance en la sociedad. Tal cambio avanza la idea de que el matrimonio es solo acerca de la gratificación afectiva de los adultos que consienten. Tal redefinición del matrimonio no hace nada para salvaguardar el derecho de un niño a una madre y su padre y ser criado en una familia estable donde se sirve su desarrollo y el bienestar en la mayor medida posible. Algunos fieles también defienden el matrimonio tradicional y condenan la nueva decisión de las cortes. Dios hizo el hombre y la mujer para tener hijos y para la familia. No creo que me meta yo en eso porque cada uno haga lo que sea. Debe ser hombre y mujer. ¿Por qué razón? Por principio y dignidad. De cualquier manera el fallo judicial es un acontecimiento histórico que ya es un hecho para alegría de unos y pesar de otros. Nara Rosa, América Noticias.